¿Qué es la ligería? Hemos notado que la situación está difícil, como decís vos. La gente no está viniendo tanto como antes a la ligería. Principalmente lo que ha aumentado son libros de línea, libros novedades y escolares. Pero de todas maneras nosotros desde principio de año hemos decidido mantener los precios. Entonces siempre arriba de las mesas están las ofertas de 100 pesos o 3 por 250. Hay libros de 150 que tratamos de mantener para que la gente siga viniendo a la ligería y siga este afán de la lectura que a tanto les gusta. Y a veces uno por querer acceder a una novedad no puede comprarlo, pero siempre estamos disponibles a brindar estas ofertas. En lo que respecta a libros escolares, este año ha sido uno de los peores. Hemos tenido muy bajas las ventas a comparación de años anteriores. Y bueno, esto se nota. Se nota que a la gente el bolsito le está costando, que la situación del país está complicada. Pero bueno, siempre intentamos con una sonrisa y amablemente tratarle de ofrecer cuotas sin interés en la medida que se pueda. Y bueno, que se acerque a lo que serían ofertas. Porque también hay muchas ofertas que son libros infantiles que las maestras le pueden pedir a los hijos que por lo general lo hacen. Entonces así reducen un poquito esto de no comprar libros tan caros. Hay veces que vienen los clientes y nos preguntan por un libro y cuando les decimos el precio salen enojados con nosotros y les decimos el precio no lo ponemos nosotros desde la editorial. Pero bueno, hay veces que hay que saber entender que no es solo el rubro del libro está afectado sino toda la economía en general. Y bueno, hay que adaptarse a los cambios también pero reconocer que es difícil hacer un esfuerzo.